...para que les sirviesen a dar lo que es el mundo para la comunidad. Así como estamos, vamos a tener que regresar para poder... ...ya la última parte, tenemos que... ...la van a hacer favor de pasar las hojas, quienes participaron en este caso, que nos hagan favor de pasar las hojas, porque vamos a revisar la información, en este caso, los coordinadores, para ver las ideas que se están en formular. Pues vamos a ver que participaron las personas, pueden encontrar a otras personas dentro del equipo. Vamos a ir a la primera parte, para que sean de acuerdo, de que cuántas ideas son sus ideas y de esta declaración con respecto a esta receta. Las ideas que se están en formular, es una de las que se están en formular, es una de las que se están en formular, es una de las que se están en formular, ...es una de las que se están en formular, es una de las que se están en formular... ...y de esta manera en formular, es una de las que se están en formular. ...y de esta manera en formular, vamos a seleccionar a otras personas, como ustedes, pues la misma persona que participó, y luego el señor participó a otras personas. ¿Ahora? ¿Sí? Porque entonces, la misma persona que se está en formular... ...porque, empezamos a pasar todo el día, ...de asumar la necesidad de un canal de la codificada, ...como artistas... Gracias. Gracias. Gracias.